Ella es exótica, bien movida, con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar Ella es exótica, bien movida, con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar Sus amigas no le dan la espera, nadie la cuida, ella sola se maneja En sus ojos la energía se refleja, no pide un trago, primo Ella pide la botella, terminan en su apartamento Con sus amigas ella no come cuento Le hablan de amor y queda en silencio, pues a otras cosas le dedica su tiempo Pues, pues, pues amor ya dejó de sentir, ahora sigue con sus tragos bien feliz Con sus amigas se pierden todo el fin, nadie le paga, solo quiere seguir Que, 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 ella es exótica, bien movida Con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar Van en su carro escuchando Big Trip Ella sabe lo que realmente quiere conseguir Es sincera pana, no le gusta mentir Si estás con ella, pues que, te queda hasta el fin Nadie le paga, ella saca su cartera Se aplica su polvo si se acelera Y no es que sea tan poco pana de cualquiera Es seria y lo hace siempre a su manera Que, 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 ella es exótica, bien movida Con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar A poco les deja su contacto, apaga las luces de todo su acto Y pide molly cuando están en el acto Llegando al éxtasis con gran impacto Pues, pues, pues amor ya dejó de sentir Ahora sigue con sus tragos bien feliz Con sus amigas se pierden todo el fin Nadie le paga, solo quiere seguir Que, 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 ella es exótica, bien movida Con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar Ella es exótica, bien movida Con sus amigas representan la calidad De vivir tranquila sin que nadie le diga lo que en una noche pueda pasar MAPE, hermética, Sao Produce